Muy buenos días, tardes, o noches. Os traigo un video de Piggy, sobre una teoría que he estado pensando. Este trata del capítulo 12, del segundo libro. Algo todavía no visto, pero que he sacado esta teoría del trailer que publicó Minitun, el creador del juego. Les dejaré el enlace del trailer, para que ustedes mismos puedan verlo. Antes de empezar, les quiero pedir que se suscriban, dejen un like y compartan con sus amigos. Se los agradecería mucho, y seguiría más en Youtube. También pueden escribirme en los comentarios, que tipo de videos quieren que suba. Los estaré leyendo. Empezaré con lo primero. Estuve analizando el trailer, y cada capítulo de Piggy. Y me di cuenta de algo, que he estado buscando y he visto que nadie más ha notado esto. Así que yo les compartiré esta teoría a todos ustedes. Primero, iremos al trailer. Y veremos que hay 6 puertas. Iremos también al primer capítulo de Piggy Libro 2, El Callejón. Veremos que en el trailer, la primer puerta que es observada, es el callejón, el capítulo 1. Anotemos eso. El siguiente capítulo es el capítulo 2, La Tienda. Si observamos en el trailer, la segunda puerta no es el mismo capítulo. El capítulo que es visto en la segunda puerta, es el capítulo 3. Anotemos eso. El capítulo 3, es el capítulo que es observado en la segunda puerta, la refinería. El capítulo 4 es la zona segura, y en el trailer la tercer puerta, no es el mismo capítulo. La tercer puerta del trailer, es el capítulo 5, Las Alcantarillas. Antes de seguir, quiero decirles para aquellos que los haya confundido en esta parte, en la tercer puerta se observa a Willow disparar, y en el final del capítulo 5, Willow dispara. La cuarta puerta, es un capítulo todavía no visto. El capítulo 7. Después del capítulo 5, que fue observado en la tercer puerta, después sigue el capítulo 6. La fábrica. Que este no es visto en ninguna puerta. En la cuarta puerta, está George en el barco, luego en la quinta puerta está Pony en el norte. Que sería el capítulo 9. Anotar eso. Y en la última puerta, está la cura. Que sería el capítulo 11. Aquí es donde llegamos a lo que les quería hablar, que pasará con el capítulo 12 entonces, y se preguntarán, ¿por qué estoy diciendo que el final es el capítulo 11? Les diré. Para quienes ya se hayan dado cuenta, en el trailer los capítulos van de 2x2. Hay 6 puertas, 6x2 es 12, sí. Pero. Si la primer puerta fuera el capítulo 2, no tendría por qué hacer este video, ya que obviamente ya serían 12 capítulos. Pero, la primer puerta empieza con el primer capítulo, en lo que le restamos un 1, al número 12. Y nos quedan solo 11 capítulos. En el primer libro, hay 12 capítulos. En lo que en el segundo libro también deben haber 12 capítulos. Si el capítulo 11 es el final, donde encontramos la cura, que nos esperaría en un capítulo 12, no puede ser que tengamos la misión de repartir los capítulos. No puede ser la cura, ya que deberíamos pasar por algún infectado, y abrir o hacer algún rompecabeza, pero yo no tengo idea. No sé qué piensen ustedes. Un momento. Si el capítulo 11 es el final, ¿qué pasará con el capítulo 12? Posiblemente no haya capítulo 12. Posiblemente en el capítulo 12 haya una cinemática extra, que nos dé de respuesta a un tercer libro, como que la pení oscura del final, se lleva la cura a otro lugar, lo sabremos pronto. ¿Qué pasará con el capítulo 12? Quiero que me dejen sus teorías y opiniones en los comentarios, los estaré leyendo y dando corazones. También pueden escribirme en los comentarios, qué tipo de vídeos quieren que suba. Los estaré leyendo. Para terminar con el vídeo, daré unas últimas noticias. Y es que estoy haciendo un servidor de Discord, está en proceso todavía. Y habrá nuevo vídeo pronto, suscríbanse y dejen su like, y compartan con sus amigos, no olviden tampoco activar la campanita. ¡Feliz día y nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!